es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con la guía de shen vale ya sabéis que os dejo aquí las runas más utilizadas en meta actual los objetos más utilizados en meta actual los counters del campeón como se maximizan las habilidades y demás vainas algún que otro consejillo y poco más que comentar espero que os rente la guía y agradezco el corazón los likes y en los comentarios después dejadme un comentario bonito dejadme los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal vale y pues nada más vamos a darle así es como se le maximiza las habilidades a shen se le maximiza la q de ahí la e y por último la w evidentemente la r al nivel 6 al nivel 11 y al nivel 16 al nivel 1 la q al nivel 2 la e y al nivel 3 la w se le suele jugar con flash y teleport y si quieres ir un poco más agresivo se lo puede jugar también con flash ignite si queréis que en línea vais a reventar pero vamos es solo jugar con flash y tp casi siempre bueno chicos esta es la runa más utilizadas en meta actual con shen vale empezamos con valor garras del inmortal cada cuatro son dos en combate presiente ataque básico a un campeón hará que implica el daño mágico adicional equivalente a cuatro por ciento de tu vida máxima cosa que por ello mismo se juega también tanque te cura un 2 por ciento de tu vida máxima por eso se le pilla mucha vida en cuanto más vida más te curas y aumenta tu vida en 5 permanentemente luego bueno campeones a distancia del daño a la curación en la vida pertenece a tener se reduce de 40% a eso da igual porque son campeones a distancia este cuerpo a cuerpo vale comentó lo bueno que tiene esta habilidad es que tener muy en cuenta de cada cuatro segundos das un básico hace más daño y te curas así que intentar siempre que tengáis la gran inmortal dar el básico y luego ya sigue farmeando y en cuanto volváis a tenerlo dar el básico y seguir formando ya digo dar el básico al campeón enemigo claro de golpe de escudo al recibir un escudo tienes 1 10 de armadura resistencia mágica en función del nivel cosa que le va muy bien para habilidades en siempre que obtengas un nuevo escudo tu siente ataque básico contra un campeón contra un campeón inflige 5 30 1 con 5 por ciento de tu vida adicional contra más vida mejor más 8 con 5 por ciento de la cantidad del escudo nuevo de daño de atablición al puedes usar este efecto hasta dos segundos después de que el escudo se agote así que perfecto vale te metes con el escudo das un golpe gracias entre el grado inmortal y golpe de escudo le metes más le hacen más daño lo bueno es eso que obtienes pues el más armadura y resistencia mágica a la hora de usar el escudo de ahí fuerzas renovadas recibir el daño un campeón enemigo te curas un 4% de la vida que te falte más un 6 por más un 6 a lo largo de 10 segundos perfecto así regenerar bastante más no es como la pasiva del mundo pero regenerar muchísima vida de sobre crecimiento absorbes esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que mueren acerca de ti con monstruos o sea se los bichos de jungla por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8 cuando vayas absorbida 120 monstruos o súbitos enemigos obtendrás un 3,5% de tu vida máxima adicional por más vida perfecto ya sé yo cuanta más vida mejor y más también para agarrar inmortal de ahí que se pilla esta sobre todo y porque va muy bien en top de ahí en secundaria precisión triunfo los asesinatos de existencia restaron un 12% de vida que te falte y otorgar 22 perfecto más oro para el bolsillo y encima te curas y asistes o matas y esto sinceramente le va bastante bien por el tema de la ulti el simple hecho de tirar una ulti ya recibes un asist si tú tiras tu último a un aliado y te vas a teletransportar hacia él y ese aliado tuyo mata al enemigo pues mira te cura ese 12% pasa una tontería oye pero yo que sé a lo mejor tienes tp teniendo media vida y y el tp que diga la ulti teniendo media vida y llegas a tu aliado con más vida aún luego esta leyenda presteza obtienes un 3% de velocidad de ataque a un 1,5 adicional por cada acumulación pues en las acumulaciones de leyenda por asesinato asistencia de campeones monstruos épicos y por eliminación de muestros grandes y de súbitos si estás en línea monstruos grandes evidentemente súbitos grandes que digan y lo bueno de esto es que asignató su asistencia de campeones con sen gracias a su ulti es muy fácil además yo os aconsejo que si vais jungla no con sen con un personaje y os toca un aliado sen en top intentar rankearle pero es muy fácil hacer que gracias a sen por el tema de la ley y demás entre que te atonta tan sé que mete bastante el cabrón porque va a full tank y dice vale este no me mete realmente te meto una sustraje flipas y dice venga tú dónde vas pues perfecto luego en estable en la chiquitita velocidad de ataque evidentemente fuerza atable más daño y en defensa armadura que hay mucha resistencia mágica pero yo os aconsejo armadura estos son los principales objetos utilizados por sen vale esto es de aquí está la build principal en el orden correcto vale se empieza con el escudo de doran de ahí se pasa a una poción de vida evidentemente y luego se pilla la stabi ninja que te llega lo mejor antes para pillarte yo que sé el alcohol de evami pues perfecto porque inflige daño en área no vas infligiendo daño en área bueno los enemigos que están alrededor tuyo lo vas quemando un poquito que a lo mejor hay una de como una queen y te está jodiendo mucho pues vas directamente a pochar el chaleco de cadenas porque te da armadura ya sabes que contra de esa armadura viene muy bien si hay ap resistencia mágica y si hay ambas pues a lo mejor vida pero vamos como vas en todo es un uno contra uno así que lo dicho se pilla el campo fue de fuego solar vida armadura y encima infliges daño a la gente que esté a los enemigos que estén alrededor tuyo también súbitos vale y monstruos incluso y campeones de ahí se suele pillar hidra titánica porque suele ser un objeto senes a tanque pero este objeto le viene muy bien para llamar de que te da vida te daña el daño ataque que no está mal te vas lleva a única vender los ataques básicos infligen 5 más 1 por ciento de tu vida máxima como daño físico adicional imaginaos en que es full tanque pues imagina con esta más las runas que os he dicho pues flipáis y 40 más 2 con 5 por ciento de tu vida máxima como daño físico a otros enemigos en un cono a golpear esto tu contra es un enemigo y digamos que haces daño a los enemigos que estén detrás pero en un cono vale activa única creciente esto es ya cuando activas el item el daño de vender a todos los objetos aumenta más un 10 por ciento de tu vida máxima como daño físico adicional en un cono más grande aún con tu siente ataque básico yo os aconsejo de eso activar los hidra titánica al lanzar la e al al meterlos en combate al arte hostias es un campeón que gracias a hidra titánica tiene mucho gusto parece que no pero se mete porra te reviente dice espero que cojones estanque de ahí se suele pillar rostro espiritual de la vida resistencia mágica perfecto regalación de vida básica de si de vida básica perfecta reducción de enfriamiento perfecto así tiene las habilidades antes y encima te da aumento un 30 por ciento toda curación recibida le viene de perla sobre todo por el la runa de la runa que os dije antes la de guerra inmortal te curas más aún y eso y viene muy bien por el hecho de que ya sabéis que va a ir full vida sena así que cuando más regeneración de vida tenga pues mejor y si te toca un support que cura como un amigo soraka por ejemplo pues mejor aún porque encima te cura más daima ya de espinas 250 de vida 80 de armadura lo cual está muy bien y al recibir un ataque básico que esto es la de espinas devuelves el daño méxico y que viva lenta el por ciento de tu armadura adicional cosa que tú tienes mucha armadura porque vas tanque más 25 e infliges heridas graves al atacante durante tres segundos para que no sepa lo que es heridas graves es cuando el enemigo te ataca le reduce la curación vale o sea si un enemigo te ataque y tiene la sanguinaria y te quiere robar vida te va a robar menos vida si un super enemigo le cura le va a curar menos porque tiene heridas graves el campeón al que cura me entiendes así que está bastante bien sobre todo contra gente pues a de evidentemente y pasivo única cero frío cuando recibes ataque básico se reduce un 15% la velocidad de ataque de ataque del atacante durante un segundo cosa que le viene mejor aún maya de espinas se suele pierde sobre todo si en el equipo hay mucho de a de a de y mucho adf por ejemplo una cuinto o un tweets jungla o evidentemente una decena armar y corriente como que el link tweets kings etc de ahí se pide presa que randuin fue a 300 de vida 70 de armadura y lo bueno es la pasiva menos 20% reducción de daño recibido de golpes críticos cosa que le viene muy bien como dije antes contra des pasiva única cero frío viene a ser lo mismo que el lado de maya espina lo único que es pasiva única se pasiva única es que no se complementan no se suman vale la putada es la única putada pero bueno quitando eso y luego está la activa roce un 55 por ciento la velocidad de movimiento de los de las unidades enemigas cercanas durante dos segundos 60 segundos de enfrenamiento esto está muy bien para iniciar teamfights te metes a la bestia con la e pillas a alguien pum tiras presagio en randuin ralentizas en hace como una anda expansiva ralentiza a todos los enemigos de tu alrededor y puedes iniciar una teamfights así perfectamente y de ahí los agentes secundarios vales a veces se pide botas de mercurio en vez de botas de tabi ninja lo bueno de esto es que bloquea un 12% del daño de los ataques básicos cosa que ven muy bien si a lo mejor el de top es muy agresivo a lo mejor te ha tocado una queen y te está tocando las bolas ayudando a la mano poder con los básicos pues evidentemente te pillas esta las de ninja incluso antes que el rasgoldo de bami o el chaleco de cadenas pero si en el equipo de enemigo tiene mucho cc o tienen mucho ap pues te pide la bota de mercurio porque te da resistencia mágica y lo de fece lo digo por la tenacidad porque porque reducen 30% la duración de aturdimiento ralentizas en provocación miedo silencio cerrada de cambio y forma y movilización así que renta de ahí está protector petreo de gargola 40 de armadura 40 resistencia mágica pasiva única piel de piedra si hay más de tres campeones enemigos cerca otorga de 40 armaduras resistencia mágica adicional cosa que es con ser muy fácil porque se les de meterse a lo bestia y con la es el que suele tanquearse todas las putas hostias que le dan y luego lo bueno por eso mismo está la activa única metalización aumenta la vida un 40% el tamaño y el tamaño del campeón aumenta lo cual mola un huevo porque pasa un choga pero produce el daño infligido un 60% durante cuatro segundos una pena y si piel de piedra está activa el aumento de vida es un 100% aquí es lo bueno de esto esto está hecho pues para eso para cuando te empiecen a dar de hostias mucha gente en vez de pierce randuin se pilla esta porque junto con maya de espinas va muy bien porque si te metes a full y te están dando de hostias a más no poder gracias a las gárgolas la activas con metalización pero sigues haciendo un huevo de daño con maya de espinas no sé si me entendéis mientras que os dan de hostias pero eso ya para gustos colores chicos de ahí con la warmos evidentemente mucha más vida 200% de regeneración de vida básica eso ya se te va de las manos padece un puto doctor mundo con la ulti puesta pasiva única un 10% de reducción de enfriamiento así tienes las habilidades antes y pasivo toda la corrección de warmos y tienes al menos 3000 de vida cosa que muy fácil con 100 después por eso este item se le suele pillar casi de últimas más o menos y qué es lo que hace corrección de warmos resuena un 25% de tu vida máxima cada cinco segundos si no ha recibido daño los 1 2 6 segundos pues eso que estás peleando totalmente sobre campeón le das de hostias te dando golpecitos sigue farmeando y en cuanto pasen esos segundos te empiezas a regenerar vida perfecto así que viene fenomenal el armadura warmos sobre todo para entrar en team fight que te den de hostias irte sin vida volver a lo mejor a los a los 30 segundos o 20 y tener mazo de vida y que te digan pero qué cojones comentar generado tanto cabrón y luego esta fuerza de trinidad esto está más bien enfocado a una jugarlo en early se suele pillar en early si vas a jugar muy agresivo si vas muy bien en la partida está jugando muy agresivo pues hay gente que se pilla fuerza de trinidad yo sinceramente no me gusta una meta prefiero muchísimo más capa de fuego solar junto con hidra titánica pero uno para gustos colores y lo bueno esto es eso que los ataques perseguido otorgan 20 velocidad de movimiento durante el segundo los asesinatos otorgan 60 esta unificación de velocidad movimiento se reduce a la mitad de campeón para campeones a distancia bueno si bien por suerte es el cuerpo a cuerpo y lo uno lo bueno también es hoja encantada tras usar una habilidad el siguiente ataque básico inflige daño adicional no está del todo mal si no quieres ir tan tan que pues a lo mejor te lo puedes pillar y tal además lo bueno es que te da vida de la manada bueno el maná no sirve una mierda con ser pero te da daño ataque te da velocidad de ataque 40 por ciento que no está mal te da la venta reducción de fragmento que es un huevo 5 por ciento de velocidad movimiento que está bien vamos yo simplemente os aconsejo estos objetos sí o sí luego entre este y este o este estos tres son también importantillos son primordiales pero vamos yo fuerte tenía con ser no me suelo pillar dejarme los comentarios que opináis al respecto pero estos son los objetos más utilizados en el meta actual en el orden correcto aunque mucha gente se piedra titánica antes que capaz de fuego se va muy bien y quería muy muy agresivo está pulsando mucho y entonces se pilla a lo mejor la tema de primeras y luego se pilla la capa de fuego y luego ya se termina y de la titánica pero eso ya para como dije antes para gustos colores vale estos son campeones que hacen encontrar a sen y a los que se nace counter y estos son de otras empresas que hacen encontrar a sen y a los que se nace con ter porque pongo de todas las líneas porque es bueno saber contra quién va mal y quién va bien en todas las líneas no sólo en una vale pues eso mismo os pongo a lo mejor en jungla también en todo en como a lo mejor un blitz de support o cosas por el estilo vale es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en todas las líneas con todos los campeones programas chicos hasta aquí la guía espero que de allí se aprende algo espero que se haya rentado el vídeo ya sabéis si os gusta like si no os gusta gris like dejadme la caja de comentarios que os ha parecido dejarme también la caja de comentarios que campeones o que guías queréis que siga trayendo también recordaros que tengo un canal secundario vale lo dejaré en la descripción se llama curiosidades con algo p vale es un canal no es del lol vales de curiosidades y más y bueno con el que podéis aprender bastante de de todo un poco porque es una persona muy curiosa luego mucho y pues bueno pues eso y bueno más chicos todo un placer y hasta el siguiente